Nosotros somos un local que lleva en el mercado más de 30 años. Este local lo empezó mi papá. Partió como un emprendimiento y fue creciendo poco a poco. Ahora nos hicimos cargo con mi hermano hace un par de años y estamos tratando de buscar otras salidas de ventas y socios comerciales. Locales Conectados une personas con pequeños comercios. Entonces se busca, según entiendo, por criterios que yo no conozco, a personas para obtener este beneficio. Que después vienen a mi local, me enseñan un código y yo con una pequeña aplicación a través del teléfono hago la venta y esta venta se demora alrededor de dos días en que me depositen lo que el cliente compró.